familia bienvenidos al final de las tufos gente ha llegado el día bueno antes que todo perdonad por mi cara mi ojo hinchado imagino que sabréis por qué me acabo de levantar y tiene un ansia increíble de editar este vídeo que se quede editado ya para subirlo hoy estoy a puntito a puntito ahora mismo de ver el final de este pedazo de juegazo de hoy lo voy a hacer en mi resumen porque no quiero según mi resumen hago el spoiler de la historia vale entonces quiero que lo veáis vosotros dura el vídeo 25 minutillos un poquillo más con la introducción y al final del mismo el día que jugué el final no hoy ha sido en postproducción no sino el día que acabe el juego di mis opiniones vale de cuál me gustó más si es primero el segundo mi opinión sobre este juego sobre el final etcétera así que gente mil gracias por haber estado aquí desde bueno al final habrá una despedida también pero mi despedida de esta saga vale no del canal mil gracias a todos todos los que ha visto aquí desde el principio hasta el final espero que un molestica titulazo increíblemente a tope espero que le deis un montonazo de apoyo porque al final gente de una saga increíble y eso espero que disfrutéis así que nada si eres nuevo o nueva como siempre te invito a que te suscribas al canal soy clevin encantado en mano virtualmente que les doy a todos espero que tenga una familia en el botito rojo que pone abajo suscribirse que es gratuito para que ibas mil aventuras que nos quedan por vivir como ésta que hagamos de terminar increíble así que nada gente os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis un montonazo chao más gente no poquito enrevesa esta zona poquito enrevesis enrevesatus aquí tienen la celda tengo allí gente pero están muertos guata facturado imaginaos que os capturan esto y os van a comer yo tengo la suposición de que son caníbales os lo digo míralo guata víbora asquerosa feliz yo no juro hay vial la vial la tengo las llaves ahí está llegaron todos abre la puerta nos vamos vamos no pague un tiro que os salva la vida venga vamos espera dónde está infectada intentó escapar está donde las columnas las columnas ve a la playa es fácil infectada gente no me diga eso loco venga no me diga eso loco la ley echa pedazos a la playa tú la tienen allí atada porque se estaba infectando hostia no puedo correr y está la ley reventada café y chill me imaginais que no la encontramos hecha un clicker o un infectado y un corredor no puedo anda ahora así está pegando tiroteo esos para escaparse los prisioneros los prisioneros han huido let's go ahora que víboras ahora que que os revienten por perro otra vez le está sangrando la herida la ley se muere gente yo no quisiera que eso quisiera que si se hablar yo no quisiera que eso pasase pero la ley está jodida vámonos a la playa vámonos a los que estarán infectados los dejarán bueno los que no tienen atados con cadenas ahí a lo mejor los ponen en la playa atados para que se mueran ahí se infecten y se mueran o no sé la verdad que no lo sé míralo what the fuck miniatura madre del señor que guapo ¿no? y te dan por aquí a tal Abby la llama como una amiga Abby amiga mía mírala ah no está nada eh sí ahí está ahí está tú le ha cortado el pelo eh he vuelto a matarte perra te imaginas que la libera gente la va a liberar se va a nacer amiga le han cortado el pelo tú la coletilla que me llevaba pero para que la suelta loca que te la valía y tienen ahí al led ¿no? no la va a matar va a venir hasta aquí para no matarla gente ya lo veréis le va a dar penilla por el led y la va a dejar viva te tengo hay lanchas ahí ve te lo he dicho amiga al final no me lo creo Dalí hazlo ahora ¿te imaginas que nos dan la decisión? yo la mato familia Dalí también está reventada Dalí está en la mierda espero que no vaya a lag esto es que me he dado cuenta ahora que la cámara parecía que iba a un peli lag la capturadora no tiene pinta no tiene pinta Dalí no me creo que la vaya a dejar vivir vale seguimos ¿te imaginas que nos deja tirados aquí ahora? ella pensará ¿de qué ha venido esta a salvarnos la vida? ¿a salvarle de qué? vengo a matarte es que la va a dejar vivir por el led tío pues que le va a recordar a él a ella y a Joel en sus tiempos jóvenes mírala la va a dejar vivir tío no me lo creo de verdad tú este camino pana y la pobre Dina ¿qué? Dalí todo este camino y la Dina la has dejado allí tirada para nada al final se ha curado de él Eli hazlo hazlo Eli me da la decisión la mato si me das la decisión la mato no te dejaré ir vamos ahí vamos ahí ¿cómo? me mataste a Joel como que no muere pero eso no tiene que haber nada Eli no es parte de esto has hecho que tenga que ver vale vale luchar ¿pa' qué? mátala y ya está ¿no? pero ¿para qué quieres que luche? Dios me deja sordo esto toma miento la cara loca ven para acá te corto toda la vida no me deja no me deja toma y una navajilla de la Eli sin piedad gente yo no puedo esquivarlo ¿o qué? no me deja dale ¿y tú a la navaja que le está pegando no se muere ¿o qué? vamos Eli que ganas de que llegase este momento dios mío dios mío vamos 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 dios hostia que dolor loco Eli no que mato a Joel que le dé que le dé que le dé rabia matala coño si tiene que estar desangrando al puño mira tú la sangre tío soy experta en lucha me enseñó Joel hostia ¿quieres dejar para mí pica Ali gente madre mía dura poco la lucha esta gente ha llegado tu hora Avi voy a quitar la cam para que vea ahí esto bien ha llegado su hora gente let's go ahoga la vamos a matar ahoga quiero que veáis esto sin mi cam gente ahí está hostia un tío lo ha arrancado pongo la cam ya un poco me parece muerte muy digna para lo que para lo que dice Joel ohgala Eli ohgala que ha llegado tu fin se acuerda de Joel no no sabía gente me ha arrancado un dedo de un bocado eh Eli no hombre no vamos cojalo verás verás tú verás dios chorando el dedo de sangre dios que dolor toda esta imagen gente miniatura pero no sé quiero tanto tanto la cámara pero es que me gusta tanto como se ve este juego que quiero miniatura no me lo creo tío se va a quedar viva tío no Eli tío Eli no final 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 dos dedos le ha arrancado what the fuck tío que me está contando le arrancó los dos dedos que cosa da tú todo todo para no matar a la maldita había al final tío gente tío no me lo creo me quedo con un más salvo de boca tío yo quería yo quería que muriese gente vosotros creéis que después de lo que le hizo a Joel con un palo de golf merece eso tío vivir que también Joel mató a su padre al padre de Abby pero bueno era para una buena causa para su causa vaya para salvar a Eli y Dina se ha pirado obviamente es lo que os digo Abby ha hecho todo lo que ha hecho para nada gente para nada porque ha perdido dos dedos ha perdido su relación con la Dina y no ha hecho para lo que iba y no ha vengado a Joel ha salido perdiendo por toda la Eli tío se pira se ha pirado la se ha pirado la Dina de aquí habrá vuelto a Jackson es posible eh Eli la ha liado muchísimo loca ahora no puede tocar la guitarra con dos dedos menos o si podrá dos dedos menos tengo dos dedos tú ves se escucha mal ves como se escucha mal porque no puede tocarlo con los dedos pobrecilla tú no puede tocar con los dos dedos menos o no sabe técnicamente yo creo que es muy difícil se corta se corta dos dedos como si no pasara nada ¿sabes? de verdad no me creía que había acabado aquí esto yo era el que quería ser cantante siempre me acuerdo a pedirle perdón ¿no? por lo que le dijo en la cena de familia esa bueno yo creo que sí ¿qué bebes? café ¿de dónde salen? de los que pasaron por aquí la semana pasada ¿dónde consiguen el café y todo? me da vergüenza decir lo que les di para conseguirlo pero no está mal maldita play como suena tío sí, lo sé y deja de acosar a Jesse cada vez que salgo de patrulla encima viene la chapa ¿eh? mira ¿es tu novia? no no ella fue solo un beso que no es nada solo no lo sé ella te gusta maldita play que ruido si te gusta él y dilo soy estúpida escucha yo no sé qué intenciones tiene esa chica pero sería afortunada si estuviera contigo claro hombre Joel entiende Joel respetuoso eres un puto capullo no estoy intentando tendría que haber muerto en aquel hospital ah vale a ella le quema por dentro ya tendría un puto sentido pero tú me lo impediste ¿qué dice? él y está loca ¿eh? yo me prefiero vivir vaya si Dios decidiera darme una segunda oportunidad te aseguro que lo haría de nuevo ahí está con dos cojones chica ya hay gente para que escuchéis el caso es que no creo que pueda perdonarte nunca pero querría intentarlo sería genial estoy llorando Joel vale nos veremos si nos veremos guajente no quiero que se me salten las lágrimas pero estoy a punto este juego estos juegos Naughty Dog en plan de las tofadas me toca mucho la patata claro nunca pudo perdonarlo porque murió a causa de la que han dejado vivir me tengo que ir a comer aquí termina esto gente aquí termina esta historia esta música esta música termina aquí mira la se va a donde irá irá Jackson aquí acaba gente pelos de maldita punta familia no se si llegan a ver la cámara ahora cena post crédito familia este pedazo de juego termina aquí gente no me lo creo bueno os dije que el día que acabásemos el juego os iba a comentar cuál de los dos y el primero o este o el segundo me ha gustado más vale antes que nada quiero deciros mi visión final del juego en plan lo que me ha parecido en general este juego técnicamente gráficamente impresionante me flipa me flipa sobre todo no ya en si lo gráfico en si sabéis voy a bajar un pelín de volumen a esto para que lo escuchéis bien a mi no lo gráfico en si gente sino los gestos de la cara lo humano que era este juego sabéis lo lo humano que es el juego familia lo realista que hacen los gestos lo realismo pero a mi me ha gustado mucho a pesar de que sea un poco raro el gore lo gore que era este juego que ha sido este juego también increíble cuando le rajábamos la cara aquel de allí de la isla de los serafitas la historia familia la historia me ha molado me ha molado no puedo decir que no me ha gustado a pesar de que las críticas que ha tenido pero me ha gustado bastante pero siempre hay un pero sinceramente el final no me ha acabado de convencer sabéis el final no me ha acabado de convencer que Ellie no se vengue al final de la maldita Abby iba a decir Dina que pierda su relación con Dina y se quede eso ahí sin saber qué coño ha pasado por lo que se supone que se han separado ya no van a estar juntas no se sabe tampoco hacia dónde va Ellie imagino que ya no habrá más juegos también contando con eso de las tofas no lo sé si habrá una tercera parte yo creo que no no venga Joel pierde su relación con Dina pierde además dos dedos que bueno esa es parte del enfrentamiento todo lo que llevamos persiguiendo todo el juego entero que era vengar a Joel no lo hace entonces se queda el juego igual que cuando empezó ¿vale? igual que cuando empezó no sé la historia está guapa todo el transcurso pero al final si te hubiesen dado la posibilidad de elegir si matar o no matar a Abby hubiera quedado contento todo el mundo a mí no me ha acabado de convencer ¿vale? al final en cómputos generales familia el juego me ha gustado bastante ¿vale? quitando eso del final me ha gustado bastante escena post crédito no creo que haya escena post crédito dicho esto pienso y creo y sé y siento que me marcó mucho más el primero que este gente el primer juego tiene un comienzo en plan empieza la historia de él y Joel y el final está mejor cerrado que el final de este juego lo dicho creo que el primero me marcó mucho más lo tengo con un buen recuerdo este lo voy a recordar porque es mi saga favorita de todos los videojuegos pero el uno me gustó más gente tengo que decirlo que el uno me gustó bastante más que este a lo mejor porque es el primero que salió la primera vez que jugaba esta saga no sé no sé por qué pero eso me marcó más hasta aquí familia hasta aquí llega esta aventura que nos ha llevado 36 capitulazos de casi media hora casi todos y algunos más largos de verdad que ha sido increíble por lo dicho esta aventura desde el principio hasta el fin cuando empezamos este juego miren se me ponen unos pelillos de punta gente de pensarlo tenéis que tener en cuenta si alguien llega nuevo al canal en este vídeo que yo me emociono tanto con este juego porque es mi saga favorita de los videojuegos de todos los tiempos vale el uno y este me ha gustado bastante ya habéis visto mi opinión sobre el juego al final del vídeo al final del gameplay pero gente solo que me queda agradeceros a todos y a todas las que he visto desde el día 1 bueno y se había llegado un pelín después también pero los que me habían acompañado en esta aventura completa porque de verdad a mí me ha me satisface de que esté completa en el canal y porque me lo he pasado increíble jugándole y haciendo directitos con vosotros algún directo que hemos hecho algún capítulo en directo y cositas así así que estoy súper contento solo espero de verdad que os haya encantado como me ha encantado a mí solo espero de verdad que os la hayáis pasado bien porque es mi intención número 1 que nos lo pasemos bien todos y todas y solo quería daros las gracias gente al final del vídeo se vendrán muchas más aventuras como esta y lo que queda por vivir es que acabamos de empezar gente esta aventura espero que estéis todos y todas conmigo hasta el final de los tiempos de este canal y nada mil gracias una vez más y espero que hayáis disfrutado con esta aventurita chao chau Gracias por ver el video.